Compañeros, muchas gracias, buenas tardes. Con nosotros en este momento la doctora Yvette Lorenzana. Ella es viróloga, especialista en esta materia. Y hablándonos al respecto, doctora, ya hay expertos, hay indicios también que nos dicen que en este nuevo oleaje, que han anunciado algunos expertos también, que se podría vendir en los próximos días, semanas, también incluiría reinfecciones. Doctora, ¿esto cómo lo ve usted? Bueno, a nivel mundial ya se han documentado las reinfecciones. Y la única manera de documentar una reinfección es poder hacer un PCR en el momento anterior, digamos tres meses atrás, que tuviera un resultado PCR. Y digamos que tres, cuatro meses después vuelva a tener otra PCR positiva. E incluso, no es solo eso, es suficiente. Hay que hacer un análisis de la secuencia genómica del virus, o sea, una huella genética del virus, y ponerlas a la par y de una manera que se demuestre que son cepas diferentes, que no se trata exactamente del mismo virus. Solo así podemos decir a ciencia cierta que es reinfección. Sin embargo, hay países que ya lo han hecho y lo han documentado y lo han publicado. Aquí en Honduras todavía no hay evidencia científica concluyente, pero no podemos decir que va a ser la excepción. Sin embargo, el porcentaje de los 27 millones de infectados en todo el mundo, el porcentaje de reinfecciones es mínimo. Y no tienen ninguna connotación negativa hasta ahorita, porque los que se han publicado son personas que en la segunda infección están asintomáticos. Y este es un comportamiento muy clásico de los coronavirus. Entonces no tiene nada de preocupante. Un gran porcentaje de estas personas que puedan recontagiarse, doctora, entonces serían asintomáticos. Sí, eso es lo que se ha visto. La gran mayoría de las reinfecciones son asintomáticas. Y ese es el comportamiento normal de los otros coronavirus. No tendría ningún problema. Lo único que quiere decir es que esta gente de alguna manera tiene inmunidad y en una segunda infección se defienden de esa, no les da enfermedad. Hay que esperar porque tal vez pudieran haber otros casos que no se comporten así. Y en Honduras yo creo que el segundo oleaje o el rebrote que todos estamos temiendo se va a deber a que gente susceptible que no ha estado expuesta se ve a exponer porque ya va a haber transporte público, conglomeraciones de personas y se va a deber a eso. No hay reinfecciones. Doctora, y una persona riesgosa con otras patologías que ya se salvó de milagro la primera vez del COVID-19, si se reinfecta, ¿qué puede pasar con este tipo de personas? No, bueno, las personas que tienen comorbilidades y digamos que ya pasó una primera contagio y no le fue mal, no tiene por qué la segunda infección tener otra secuela. Ya va a tener más bien cierto grado de inmunidad. Las que se salvaron de milagro, pues se tiene una idea, mientras más agresivo fue el virus en una persona, más fuerte va a ser la respuesta inmune que él va a haber montado para poder eliminar el virus. Entonces tendrá unas defensas más fuertes contra una reinfección. Doctora, ¿qué porcentaje de estas reinfecciones podrían ser asintomáticas o no presentar alguna gravedad como usted nos está detallando en este momento? Lo que se ha visto es en los que se han podido documentar, que como les digo, no es fácil documentarlos, han sido asintomáticas. O sea que esperamos que la gran mayoría van a ser asintomáticas. Tornámonos un ejemplo, 100 personas se recontagian, bueno, no queremos, pero un ejemplo, 100 personas se recontagian hoy, ¿cuántas serían asintomáticas? ¿Algo tentativo? Tentativo yo diría que el 99.5%. Bueno, ya escuchamos, compañeros, a la doctora Ivette Lorenzana detallándonos contundentemente esta mención. También ella, sin embargo, llama a la población a tener prudencia y a los expertos a esperar una verdadera prueba científica al respecto de esto del recontagio que se ha venido mencionando en los últimos días. Compañeros, con ustedes de nuevo. Y las escuelas privadas serán beneficiadas con millonaria condonadora.